Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Montjuic de Barça contra el PSG 0 a 0 en el marcador, hoy tiene que ser una noche histórica y no podemos fallar Vamos a aplastar a ese PSG, vamos a por ellos, vamos El PSG ha empezado presionando arriba Vamos, vamos El PSG ha empezado el partido asfixiando al Barcelona arriba Vamos, 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 vamos No hay nada Mbappé, no hay nada tío No hay nada, bien Vamos Cuidado Cuidado Vamos Vamos a ver tío, demasiadas periodías tío, vamos Falta Falta Tarjeta No, 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 esa es de tarjeta Tarjeta amarilla Falta no Falta pidió Falta como una casa, vamos Vamos, 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 vamos Da igual, se cansarán No van a poder presionar 90 minutos No pasa nada No perder balones al lado del área No hay que perder los balones en el centro del campo Sobre todo al lado del área Da igual, se cansarán No van a poder presionar 90 minutos Imposible No existe un equipo que puede presionar 90 minutos Imposible Vamos Nada, nada, bien, 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 bien Así me gusta, un puto muro ahí Vamos, vamos tío, vamos chavales Vamos Todos juntos, vamos A morir ahí Venga Que no marquen A defender ahí todos, a correr Así les vamos a echar seguro Seguro lo que les vamos a echar ¿Qué te pasa a ti, tío? A Fabián ese Mira, mira Mira, mira, mira Juega, hombre Juega Déjate de payasada Perdemos el balón con mucha facilidad, tío Así no puede ser Que no puede ser así Es que perdemos el balón rápido, tío No se puede jugar así Nada, nada, nada No, no, penalti Claro, un vape Todavía no estás en el Madrid Si vas al Madrid Falta ¿Nada? Hostia, aquí falta como una casa No la pito Madre mía Qué árbitro es este, tío Falta clarísima Venga Traitor de Dembélé Vamos Crack Vamos, tío Con dos cojones Vamos Venga Ni Mbappé ni nada Bloque abajo Y defender bien No hace nada Cuidado con el Barcola ese, eh Cuidado con ese chaval, eh Cuidado con él Que es muy rápido Nada, 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 nada Bien, bien, bien Vamos Bien, vamos Vamos a presionar Claro Presionando Pierden el balón seguro Se van a cansar No pueden presionar 90 minutos Bien, 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 bien Falta, falta, falta Falta Cómo están presionando el PSG, tío Me están sorprendiendo La intensidad Ha salido una intensidad Vamos Brutal, brutal Pocos equipos he visto que salen así, tío Vamos, 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 vamos Buena 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 la mil Buena Buena, se va Gol 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 Vamos Toma Vamos Hostia Jugadón de la mil Vamos Sí Vamos Crack La min Jamal Crack Vamos 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 Va por ti Sinvergüenza De monoburgos Va por ti Sinvergüenza Va por ti Toma Toma Bien Dembélé Gracias Dembélé Gracias por el fallo Gracias Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Jugadores la min Jamal Dentro de un anito o dos El mejor jugador del mundo Y si no a tiempo Al tiempo Prepárate Mbappé Prepárate Mbappé Que se llama la min Prepárate Prepárate Que no tienes el balón El balón de oro seguro Con este chaval, eh No lo No lo tienes seguro, eh Prepárate Cuidado, eh Que te lo va a quitar Te lo va Uy Que el PSG está nervioso ya Vamos Vamos a por ellos Vamos Ya notó Ya notó Caquita, eh Ya estoy notando la caquita Ya huele a caquita del PSG Uy Levan dos Kitío Uy 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 No podemos fallar Estas No se pueden fallar Hostia En la Champions No puedes fallar Te cago en la puta Tío No se puede fallar Esta Que luego No nos podemos arrepentir Cuidado con Mbappé Cuidado con Mbappé Bien Bien, Araujo Bien Vamos Cuidado Cuidado Bien Vamos Vamos Roja Perdona Hostia Como va a ser roja Esa Pero esa no puede ser roja Ya está El dinero El dinero Ya sabemos lo que pasa Venga Ya lo han pagado Ya lo han pagado Vamos a ver No, no, no puede ser roja Va empezando en mi falta Es que no es mi falta No es falta, tío No es falta No es falta Vaya puto robo, tío Vaya puto robo, tío Nos han atracado hoy Nos han atracado hoy Vamos Yo soy Xavi Y saco a los jugadores del campo Yo soy Xavi Y los saco en el campo todos Todos Vaya auténtico atraco, tío Me cago en la puta Qué puta vergüenza, tío Qué puta vergüenza, tío No es ni Vamos No es ni falta No es ni falta, tío Así de podrido está el fútbol, amigos Así de podrido está Así de podrido está Así de podrido está Una puta vergüenza Es el fútbol de hoy en día Una puta vergüenza Xavi Xavi, tío ¿Por qué quita a la min si es el mejor del partido? Ay, 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 ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo... Quita a Rafinha, no Si la min es el mejor del partido, tío Ay, 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 lo que nos espera esta noche Lo que nos espera esta noche Lo que nos espera Juro por mis huevos Que ese árbitro al Madrid no lo echa Si fuera jugador del Madrid No tiene los putos cojones de echarlo Vamos Lo firmo, pero vamos Desafío a cualquiera Si fuera del Madrid No lo echa Así está El fútbol de mierda de hoy en día Así está ¿Eh? Un asco, vamos Un puto asco El árbitro nos ha atracado Con la cara destapada, señores ¿Eh? El liderito El liderito El liderito Y pa' casa ¿Eh? ¿Eh? A la cartera Y pa' casa Y pa' casa Y pa' casa Va a ser un milagro Un milagro Clasificarse hoy Un milagro Ahora sí El traidor de Dembélé Llevaba cinco años sin jugar en el Barcelona Y ahora nos marca dos goles Cinco putos años sin tocar el balón Lesionado 140 millones El traidor de Dembélé Y ahora nos marca dos goles Y lo cerebra, ¿eh? Y lo cerebra, ¿eh? Cría cuervos Y te sacarán los ojos ¡No! ¡No, tío! ¡No! Esto es una pesadilla, tío Esto es una pesadilla, tío Ya está Ya está Estamos fuera El dinero, amigo Ha ganado el dinero, amigos Estamos fuera Pero vamos, Terceguentra Te lo puedes marcar desde ahí Terceguentra Es que tampoco Te la puedes marcar desde ahí Terceguentra Tío Ya está Ya está Ya está El resumen de esta eliminatoria Manos arriba Esto es un atraco Del PSG Ya está No hay más No hay más No hay más No hay más No hace falta decir más No hay más No hay más No falla, tío Lo dije Lo dije en la primera parte Lewandowski No puedes fallar No puedes fallar en la Champions Te la tienes que meter Ha echado a Xavi Encima Encima ha echado a Xavi Hostia Que corrupto Corrupto, tío Ya está Este árbitro Está comprado Me da igual que me bloquee en este vídeo Este árbitro está comprado Este árbitro está comprado Lo han comprado, eh Este árbitro está comprado Está comprado Lo han comprado Lo han comprado Mira, Dembele El traidor se ríe, tío Ay, 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 ay Pero, ¿dónde está el penalti? ¿Dónde está el penalti? Penalti 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 Penalti, tío ¿Qué hace, Cancelo? ¿Qué hace, Cancelo? Ay, ay, ay Ya está Estamos fuera, tío Estamos fuera, tío Fuera, fuera Estamos fuera 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 Fuera, tío Fuera Estamos fuera, tío Ya está Estamos fuera Estamos Nos han atracado Nos han robado Nos han robado Nos han robado Nos han atracado Nos han atracado hoy A mano armada Nos han atracado a mano armada El dinero El dinero El dinero manda Y nos han atracado Y ya está No hay que decir más Penalti Penalti Le golpea por detrás Mira, 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 mira Penalti Penalti Mira, 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 mira ¿Ves? Penalti Clarísimo Clarísimo Vamos Penalti clarísimo Lo va a ver Lo tiene que ver Penalti clarísimo Agundo Gann Ya está Lo dije yo Está todo arreglado Está todo arreglado El dinero El dinero y para casa El dinero Ya está Yo creo que Yo creo que más claro Imposible Más claro Imposible El dinero El árbitro ese Y para casa Ya está Nos han atracado Hoy nos han atracado Hoy el PSG Arregló la cosa Antes del partido Ya sabemos Las llamaditas No te preocupes Las llamaditas Ya está Ya está O eres muy superior Como el Barça de Guardiola O quien tiene más dinero que tú Te va a robar Así es el fútbol O eres muy superior Como el Barça de Pep Muy superior O te atracan Quien tiene más dinero que tú Ya está No hay más Se ríe Traidor Traidor Cinco años Comiendo del Barça Traidor Eres un traidor La culpa es de Xavi La culpa es de Xavi De haber dado la cara por ti Traidor Eres un traidor Tío Eres un traidor No Tío No Ya está Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Señores Yo no voy a poder ver partido más Lo siento No quiero sufrir más Hasta aquí Hasta aquí Vamos Hasta aquí Hasta aquí he llegado No puedo más No puedo más Hasta aquí he llegado No puedo más Lo siento Lo siento Lo siento No puedo No puedo Es que Es que mi salud Es que mi salud Mi salud Lo siento No puedo más No puedo más